¿Qué tal, crackens? ¿Cómo estáis? Un placer veros. ¿Qué tal va la vida? Me alegro de verte otra vez. En este vídeo, ayer trabajamos en Assassin's Creed 3, como se hace el doblaje, trabajamos la cuestión técnica, las pausas, el ritmo, como eso tiene que ver también con el resultado final. En el vídeo de hoy te voy a enseñar, como actor de doblaje que soy, pero también como director de doblaje, que también soy, cómo es importante darle las pautas al actor para que se meta en la historia. Porque, como gamer, que también soy, como cualquier persona que se gasta un dinero en un producto, me interesa que la inmersión sea absoluta y total. Por tanto, hoy como director le digo al actor, me digo a mí mismo. Eres un padre que tiene un hijo con muchos problemas, con un rumbo perdido, pero que tiene una gran responsabilidad. Ha heredado el pasado de Ezio y todo lo que los jugadores, los jugones ya sabéis, pero tiene la gran responsabilidad de saber el mundo. Así que voy a hacer la declamación, la interpretación, como ese padre preocupado que está contando una historia a los gamers para que la inmersión sea absoluta y sea una inversión total. Ahí viene. Habrá más vídeos porque veo que el texto, el guión es muy largo y no puedo hacer vídeos tan extensos. Así que voy a hacer dos, tres parrofitos y espero que os guste. Ahí vamos. Voy a intentar además mostrar el guión en pantalla. Eso sí. Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta. Algunos ocultos, otros hallados. Todos peligrosos. Muchos en manos de un solo polo grupo. El mismo que tenía a Desmond. Vosotros los conocéis como industrias y a hacerlo. Nosotros, como los templarios. El enemigo. El enemigo. Llevamos luchando contra ellos miles de años, incluso más si creéis las historias de sus orígenes. Yo las creo. Al fin y al cabo, he visto la verdad. Esa es la belleza y el horror del ánimos. Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas. Tiene el poder de cambiarlo todo. De mostrarnos la historia como realmente sucedió. Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba a la verdad. Pretendemos cambiar eso. Liberar cuerpos y mentes. Pero tenemos nuestras limitaciones. Y hoy los templarios son los que llevan ventaja. Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los templarios. Algo más grande que todos nosotros. Y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo. Para todos. Gracias por verme y gracias por estar aquí.